quieres conocer a la cebra de forma rápida y completa, no busques más, porque ahora veremos a la cebra de planicie en su documental de animales salvajes, espero lo disfrutes, ya que estas en city animal, tu canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que te pido que te suscribas para que veas el contenido, comencemos con el vídeo. de todos los esquinos, aparte de los caballos, los que más llaman la atención son las cebras, eso se puede deber a que al verlas no recuerda a los caballos, pero con colores dicromáticos, lo que llama mucho la atención, por lo que se les asocia con los caballos, pero están más relacionadas con los burros, aparte de que todas viven naturalmente en áfrica, en el caso de la cebra de planicie, estas se encuentran en el sureste africano, con una población fragmentada en diferentes países, y como su nombre lo indica, se encuentran en zonas abiertas como sabanas y pastizales, evitando los bosques, estando desde el nivel del mar hasta 4.400 metros sobre este. son equinos por su apariencia y contar con un dedo en cada extremidad recubierto de queratina, de las cuales se le conocen 6 subespecies diferenciadas por algunas características. si alguna vez has visto un caballo, que son animales muy grandes, podrías pensar que las cebras también lo son, pero no, de largo llegan a medir hasta 2 metros 40, pero su principal diferencia es lo alto, ya que tan solo llegan a 1 metro 40 a la altura de la cruz, llegando a pesar en promedio 300 kilogramos. lo más popular de ellas son sus colores, ya que tienen un intercalado de franjas blancas y negras, lo que las distingue mucho, de hecho el patrón es único en cada una de ellas y eso permite distinguir a cada individuo, llegando al punto que se han creado programas que por medio de una cámara toman fotos y reconocen el más mínimo detalle de cada una, lo que permite hacer un seguimiento muy específico de su población, llegando a tener franjas verticales desde la cabeza hasta los cuartos traseros. sus hocicos son muy alargados y cuadrados, donde sus labios solo se abren en la porción distal, con 2 grandes fosas nasales colocadas en el morro y un par de orejas en la coronilla que siempre están erguidas y pueden apuntar a cualquier lado, desde la nuca hasta las escápulas, le crece un pelaje muy rígido llamado crin, con un cuello alargado y un cuerpo musculoso y rectangular, sus colas son particulares y una diferencia con los caballos, ya que tienen una prolongación que mide 50 centímetros y en la punta se forman muchos pelos rígidos, que es una particularidad de los burros, sus patas son largas y delgadas soportadas por un dedo recubierto de caratina, el cual se le llama casco. las hembras y los machos son muy parecidos entre sí y solo difiere porque los machos son más grandes, pero se puede ver sus órganos sexuales, por lo que facilita su diferenciación. esta especie es muy sociable y forma grupos con otros individuos, viviendo en familias compuestas de un semental, hasta 6 hembras y sus crías, donde el principal núcleo está dado por las hembras, ya que si el macho se va, es vencido o muere, el grupo seguirá unido en espera de que otro macho se haga cargo de cuidarlas. aparte del macho dominante, también hay una hembra dominante que guía a las otras, que se rigen por jerarquías que se heredan a los potros dependiendo el lugar de su madre. son animales diurnos que pasan el mayor tiempo pasteando en grupos donde forman círculos, mientras que en las noches dormitan parados, ya que son presa de muchos animales y cualquier descuido puede provocar que se las coman. en algunos momentos del año, cuando hay mucho calor y los recursos disminuyen, migran a otras porciones con mejores condiciones, sobre todo por la presencia de agua dulce, para ello varias familias se reúnen para comenzar su viaje, recorriendo 100 a 150 kilómetros, al llegar se dividen encontrando a su misma familia, teniendo una migración cíclica. sus territorios dependen de la cantidad de recursos en su región, por lo que varía su ocupación de 300 a 600 kilómetros cuadrados, son muy tolerantes entre sí, con excepción de la época de reproducción, donde los machos pelearían mordiéndose y pateándose, muchas veces las heridas llegan a ser letales. son animales que se comunican con sonidos agudos y algunas posturas, por lo que dependen mucho de la audición y la vista, además el olfato les ayuda a identificar algunos olores particulares de sus compañeras y los depredadores. son herbívoros que se alimentan de pastos, por lo que pasan el mayor tiempo en lugares con mucha hierba, que componen un 90% de su dieta, las cuales recogen con sus labios y las cortan con sus dientes frontales, ya dentro de su boca las mastican con sus molares para triturarlas y deglutirlas. esta dieta es muy baja en proteína y carbohidratos de fácil digestión, como la fibra, por lo que cuentan con una cámara especializada de fermentación al principio de su intestino grueso, se le llama ciego y es donde las bacterias degradan lo que consumen para que su cuerpo pueda obtener energía a partir de esto, motivo que causa que se la pasen mucho tiempo recolectando alimento, con el fin de saciar sus requerimientos nutricionales. se pueden reproducir en cualquier época del año, pero el pico máximo ocurre cuando es época de lluvias, esto permite que tengan una mayor disponibilidad de recursos para que las hembras se recuperen antes de la gestación, son poligínicos, es decir un macho se reproducirá con la mayor cantidad de hembras que les sea posible, que por lo general serán las de su grupo, pero los machos solteros competirán por demostrar que ellos son capaces y ahí es donde se sitúan las peleas, siendo muy agresivas con mordidas y patadas, donde el ganador será quien se reproduzca, mientras que las hembras se pueden reproducir una vez cada uno a 3 años, este espacio está relacionado con los recursos de su hábitat, tienen una gestación de 380 días, 12 meses o más de un año en promedio. para dar a luz, la hembra se separa del resto con el fin de no ser objetivo de los depredadores, ya que por lo general acosar a un grupo tiene un mayor éxito, donde nacerá una sola cría, aunque la perdida del producto es común, sobre todo cuando van a tener gemelos, este pequeño potro recién nacido es muy precoz y a las pocas horas correrá, la madre en teoría puede quedar gestante después del parto, pero aún con eso será la principal guía y protección de la cría, se integran al grupo poco tiempo después, el padre solo cuida la tropilla, por lo que las protegen indirectamente, el potro caminará y andará por todos lados siempre en medio del grupo, ya que son varios y eso les permite vigilarlos, pero solo la madre les dará leche, teniendo una lactancia de 7 a 11 meses, que es la edad en la que ocurre el destete, después comerán pastos imitando a su madre, son independientes plenos del año a los 3 años y entran a la madurez sexual al año y medio a 2, donde los machos son expulsados por el semental, mientras que las hembras heredan los grupos y permanecen en ellos, en estado silvestre, estas en promedio viven 9 años, esto por lo extremoso del lugar, la migración y el gran estrés que les provoca a los depredadores, las cuales son acosadas por leopardos, hienas, licaones, cocodrilos y leones, ya que estas son la base de la dieta de muchos de ellos, pero tienen una condición que les permite eludirlos, ya que por sus colores blanco con negro y el movimiento se mezclan con el entorno y los cazadores se confunden donde atacar, ya que no tienen una vista enfocada en los detalles, sino en el movimiento, mientras que en cautiverio donde ya se omitieron esos factores, llegan a vivir en promedio 40 años, lo que es mucho en comparación, son muy atractivas pero de difícil manejo, se les mezcla con otros herbívoros como gacelas y hasta jirafas, haciendo un hábitat más apegado a lo que viven en realidad sin depredadores, se encuentran bajo el estado de casi amenazados, esto porque su población está muy fragmentada, además el estatus puede variar por especie y por región, pero esa es la generalidad de esta cebra, se ve en este predicamento ya que ha disminuido su población y por su distribución, sumado a que se les caza por su piel y carne, sobre todo por un descontrol desmedido de esta práctica, juega un rol importante en la naturaleza, ya que al podar los pastos crecen más rápido cuando se presenta la lluvia y permite que haya una abundancia de esto, además se comen los pastos viejos y dejan los brotes, sumado a que son presa de muchos depredadores, tanto que es pilar en la cadena alimenticia, para el turismo son increíbles, ya que atraen a muchos turistas para verlas y eso deja una derrama económica muy importante. curioso equino que muchos conocen de vista y ahora aprendiste más de ellos, si te gustó el vídeo, aquí podrás aprender del caballo preswalski, un herbívoro primitivo, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde te la pasarás genial con los videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.